Jeyso, nache calla Pali huyo na ine, huyo na ine, usanje po humozi Bantu fia cumplea, inenda rubana Bantu fia cumplea, inenda pena Pali huyo na ine, huyo na ine, usanje po humozi Pali huyo na ine, huyo na ine, usanje po humozi Bantu fia cumplea, inenda pena Bantu fia cumplea, inmaluzi ngakontolo Inendine Jeyso Umapanga mistake, unipala nyana exi wako Ngati unikonda, unipase ko attention Ngati unikonda, umuiva leko chabe Chikot ni omotaya, huyo na ine, huyo na ine, usanje po humozi Bantu fia cumplea, inenda rubana Bantu fia cumplea, inenda pena Pali huyo na ine, huyo na ine, usanje po humozi Bantu fia cumplea, inenda pena Bantu fia cumplea, inmaluzi ngakontolo Sininga kwanise kukawana iwe Sinisa kwanisa kukukawana iwe Lelo usankepo, bali inena eve Lelo usankepo, usan kandani Chikot ni omotaya, huyo na ine, huyo na ine, usanje po humozi Chikot ni omotaya, huyo na ine, usanje po humozi Bantu fia cumplea, inenda rubana Bantu fia cumplea, inenda pena Bali huyo na ine, huyo na ine, usanje po humozi Bantu fia cumplea, inenda pena Bantu fia cumplea, inmaluzi ngakontolo Ine ni maeserera, kuku konderesa Baki what you do, mafiumu ya paka Oh na, you don't appreciate Nga chide kwanji iwe su chitapreciate Ndiayini ungalache pafoni, kuku sekeza wajawa pafoni Ndiayini chikondi manje chisire chabe Bari uyo na ine, uyo na ine, usange po humozi Bantu fia kumplea, inenda luvana Bantu fia kumplea, inenda pena Bari uyo na ine, uyo na ine, usange po humozi Bantu fia kumplea, inenda pena Bantu fia kumplea, inenda luvana Bantu fia kumplea, inenda pena Jessa on the beach Bantu fia kumplea Bantu fia kumplea, inenda pena Bantu fia kumplea, inenda pena Bantu fia kumplea, inenda pavoni, uoi na ine, usange po kumplea Gracias por ver el video.